Ui, ua, a, ting, tang, wala, wala, bang, bang Ui, ua, a, ting, tang, wala, wala, bing, bang Ui, ua, a, ting, tang, wala, wala, bang, bang Gracias por dejarnos atravesar la pantalla de tu casa y bienvenidos a MDQ para todo el mundo Esta noche prepárate para vivir muchas alegrías pero también algunos momentos de máxima tensión porque vamos en busca de la bestia más grande de todo Hablando de bestias Dicen que te vas a meter a bucear con un tiburón Es lo que estaba por decir hasta que apareciste vos a molestar Y dicen que ese tiburón es el más grande de todo el mundo Bien, Julín, estamos hablando del mismo tiburón Y dicen que si te pego un coletazo, como mínimo, te deja inconsciente Por lo menos, te puede romper todos los huesos o inclusive te puede matar Y dicen que vas a ir vos solo porque yo no pienso ir Para un cachito, ¿cómo que no vas a venir? No, yo no voy Vas a venir y vos también, por ese motivo, prepárate Dentro de este programa prepárate Porque vamos en busca del tiburón más grande de todos los mares Y mirá si será grande que el nombre es tiburón ballena Prepárate porque vamos en busca de una nueva aventura Vamos, capitán ¿Estás listo? Listo para la aventura Vamos Ahora es mejor escuchar No acercarnos tanto porque la lija que trae el tiburón en la piel es muy gruesa Entonces tantito que raspe es adiós a la pieza, te lastima mucho Pero es peligroso nadar con estos tiburones Tienen tanta fuerza que yo creo que un golpe con la cola dentro del agua Podría hasta noquear a uno de nosotros Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Ahí viene Vamos, bajamos Ahí viene, acá viene, acá viene Baje, baje, baje El problema es que no hay muy buena visibilidad Y si te quedas en el camino te puede atropellar como si fuese un colectivo Me di cuenta que venía cuando los vi pataleando desesperadamente Pero quedé en el medio del camino La piel raspa como una lija Pero el peligro es la cola El guía me agarra del brazo porque quedamos muy cerca Y de un coletazo te puede romper todos los huesos El tiburón ballena Eugenio, mirá que lindos los pececitos de colores No, no son pececitos, es un tiburón No, pero lo tuyo es increíble Disculpen Y hablando de increíbles Existe un lugar en donde el infierno y el paraíso Tienen la misma dirección Y sabes qué En algunos minutos lo vamos a conocer Dentro de este programa Vamos a conocer uno de los lugares más impresionantes Y tenebrosos De todo el planeta Un cartel te advierte los peligros que hay acá Pero con mucho cuidado Nos vamos a acercar El lugar es conocido como la puerta del infierno Y el nombre lo tiene porque este cráter Se tragó a varias personas Es como un volcán formado por la presión de las olas Y no se sabe cuándo va a explotar Pero el infierno está pegado al paraíso Con esta pileta natural que tiene aguas curativas Y por supuesto Vamos a conocer La transparencia y el color le dan el nombre Se llama la fosa amarilla Y aunque está pegada a la puerta del infierno Sin dudas Parece haber salido de un cuento de hadas Pero no todo lo que brilla es oro Y si no querés que este sea tu último día con vida Tenés que cuidarte de estos erizos venenosos Y estar muy atento en dónde ponés tus pies Mejor lavate Y en algunos minutos te vas a enterar por qué En algunos minutos vamos a conocer este mágico lugar En donde el peligro y el placer se dan la mano No, vos sos un peligro No, un peligro, si era la tribu de los Gassanets Tenés razón Para llegar a la aldea de los Gassanets Vamos a tener que atravesar un lago repleto de hipopótamos Y cocodrilos gigantes ¿Nos acompañás? Estamos en el lago Chamo Y vamos en busca de los cocodrilos del Nilo Los más grandes y peligrosos del mundo Pero en este lago los cocodrilos no están solos Sino acompañados por los letales hipopótamos Los hipopótamos matan más de 500 seres humanos por año En el agua son muy ágiles Y si entras en su territorio sin dudas te van a perseguir Y te van a atacar Estuvo cerca pero tenemos otro problema Para llegar a la aldea de los Gassanets Vamos a tener que desembarcar acá Abajo Arrancador Los cocodrilos del Nilo son los más grandes del mundo Y una vez que crucemos su territorio Vamos a llegar a la aldea Vamos a recorrer toda la aldea Para conocer cómo vive esta tribu Que parece estar detenida en la prehistoria Las puertas son muy chicas Y en algunos minutos vas a ver por qué Por supuesto En Etiopía existen más de 80 tribus o grupos étnicos Y cada uno se destaca por algo en particular Los Gassanets son uno de los más curiosos de África Y en algunos minutos los vamos a conocer Eugenio mirá lo que me enseñaron los chicos de la tribu Bien, Culini te enseñaron algo más Sí, un montón de refranes A ver, más vale pájano hermano Que 100 volando Bien, todo lo que sube ¿Tiene que bajar? Sí Pero a veces el problema no es bajar Sino volver a subir Este es el acantilado volcánico Desde donde vamos a saltar Pero antes Hay que escalar el acantilado Dios mío, ¿dónde está la escalera mecánica? Acá tenés que inventar el camino Y es bastante complicado ¿Por dónde sigo? ¿Por acá? Además con la lava Un raspón es un corte asegurado ¿Estás bien? Perfecto Pero podría estar mejor, ¿eh? Cuando esté arriba Cuando esté arriba no creo que esté mejor Y para ir tomando confianza Vamos a ir probando desde una altura intermedia Es alto, ¿eh? Está julepero En este momento Culín está trepando para saltar Desde la punta más alta de este acantilado Y por la cara No lo veo muy entusiasmado Guarda, culi, ¿eh? ¿Querés decir tus últimas palabras? Oh, este es altísimo Da pánico ¡Ah! ¡Vamos! Me mete un miedo Si salto es porque están ustedes ahí ¿Estás listo? ¡Sí, estoy listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¿Se anima o no se anima? No sé Esto lo vemos después Si se anima y sale vivo Lo espera otro acantilado que tiene 150 metros de altura ¿Qué? No, ni loco Yo no me empiezo a tirar más de ningún lado Disculpame, pero lo acabo de prometer Así que vas a tener que saltar ¿Y por qué no saltas vos? Porque es que siempre Salta primero sos vos O sos el conejillo de indias Sí, por eso No me quiero tirar más La última vez casi se me explota un ojo de la cara Terminé en el hospital Me tuvieron que operar Pará, pará, pará Un cachito Si el doctor me contó que le pediste de paso Que te saque la bolsita Que te opere los párpados Sí, unos retoques nada más Pero no me cambie de tema Este trabajo es de riesgo Así que quiero cobrar por lo menos el doble Quedate tranquilo porque vas a cobrar el triple ¡Eso es una amenaza! Vos malo como quieras Pero ponete a laburar Por favor, no busques problemas donde no hay Sí, hay problemas porque sos un explotador Ah, yo explotador no Y te digo más A mí no me digas nada A partir de ahora vas a tener que hablar con mi abogado ¿Pero qué abogado? ¿Quién se va a querer hundir dando la cara por vos? Ah, no, para que sepas Tengo mis contactos ¿Pero qué contactos? ¿Me estás hablando en serio? ¿O te estás burlando? Burlando Ah, me está tomando el pelo No, no, burlando Es mi abogado ¡Ahí atendió! ¡Hola! Estudio el doctor Fernando Burlando ¿Quién habla? Hola doctor Soy Cullini Quiero levantar cargos en contra de mi hermano Eugenio Por miserable y por explotador Yo no lo puedo creer Mi propio hermano me traiciona Y también por Narigón Sí, sí El juicio por lo de Narigón Quedate tranquilo Está ganado Ahora, para el resto Voy a necesitar que me mandes Antecedentes y pruebas Pruebas tengo un montón Ya mismo Le estoy mandando algunos videos ¿Se puede saber qué video le estás mandando? Sí, cuando me obligaste a saltar de la jaula Que estaba a 150 metros Y casi se me explote el loco Pero para un cachito Si yo no te obligué Saltaste porque querías Ah, no sé Es tu palabra contra la mía ¿Le llegó doctor? Sí Dame un segundo Dame un segundo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Banchi! ¡Ahí vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pero mirá como te quedó el loco Sos víctima de explotación Eugenio te va a tener que pagar una fortuna Miro los otros videos Hago números Y te llamo ¡Perfecto! ¡Quedamos así! ¿Listo, traicionero? ¿Ya terminaste de culparme de todos tus males? No, recién empiezo y prepárate. No, 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 prepárate vos mejor. ¿Por? Porque vamos a nadar con el tiburón más grande de todos los mares. Ay, 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 ay. A cada paso que doy, el cagazo va creciendo. Y todavía faltan unos cuantos pasos para llegar hasta la lancha que nos va a llevar en busca del tiburón más grande del mundo. El capital empuja la embarcación para llevarla a un lugar un poco más profundo. Así puede bajar los motores. Y ahora sí, todo listo. Todo listo, capitán. Todo listo. ¿Puede ser que el tiburón te topete? Es muy probable porque a veces ellos vienen comiendo y los ojos los tienen a la lateral de la cabeza. Pero ellos siempre vienen de frente. Puede ser que a veces por algún accidente o algún instinto él venga encima de nosotros, no nos ve, pues nos golpea. Para eso estoy yo que soy el guía, pues es mi trabajo. Ver que ustedes no estén ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Y no acercarnos tanto porque la lija que trae el tiburón en la piel es muy gruesa. Entonces tantito que raspe es adiós a la pieza. Te lastima mucho. ¿Y qué pasa si justo estás en el camino? Tienen tanta fuerza que yo creo que un golpe con la cola dentro del agua puede hasta noquear a uno de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Disfruten el paisaje y vámonos yendo porque estamos como a una hora, hora y media cuando mucho del área. Perfecto. A disfrutar del viaje vamos. Y esto es lo que nos espera. Sentados no lo veíamos, pero el capitán sí. Para acá viene, ¿dónde está? Para acá viene, acá está bien. Nos espera un momento mágico. El guía señala porque el tiburón está debajo nuestro y de repente apareció. Es impactante. Llegan a medir 20 metros, pesan 30 toneladas, la piel raspa como una lija y lamentablemente están en peligro de extinción. Uno de los peligros es que te pegue un coletazo y por eso el guía me está frenando. Cuando me dijeron tomar el snorkel y la antiparra, pensé que era para ir a ver pescaditos de colores. Culini está un poquito preocupado, pero igual vamos. Vamos, capitán. ¿Listo por la aventura? Vamos. Mirá, 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 mirá acá abajo, los delfines. Los delfines nariz de botella viajan en manadas para protegerse de los depredadores. Son animales muy inteligentes. Nos ayudan cuando tenemos algún problema en el agua empujándonos a la costa. Están asociados al amor, tal vez por tener dos corazones. Y son los acróbatas de los mares. ¡Wow! Acá mucha gente vive de la pesca y nosotros, como siempre, vivimos del garrón. ¿Qué están sacando? ¿Mero? Encontramos un barquito de pescadores para... Mirá, mirá, mirá. ¿Dónde están? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vesugo, sargo, a comer unos ceviches a la playa. Mirá. El besugo fresco es uno de los pescados más codiciados del mundo. Gracias. Los gritos son porque estamos pasando con la hélice justo por arriba de la manguera. ¿Habieron los buzos? Sí. Luego ves el barquito, tiene una manguera blanca finita y abajo, respirando, están los buzos pescando. Se meten a sacar pulpos, pescados, cangrejos para atrapar al pulpo. Todo muy rico, pero estamos un poco preocupados porque del tiburón no hay noticias. ¿Ya estamos en el área? Ya, ya estamos en el área. ¿Aparecerán? Pues, si se levantaron el pie derecho. Ahí se levantó atrás el marinero con el pie derecho, mirá. Hay que estar atentos porque en cualquier momento pueden aparecer. Lamentablemente. El tiempo va pasando y por la cara veo que Cullini ya está empezando a desconfiar. Después de más de tres horas de dar vueltas por toda la isla, nos dimos cuenta que encontrarlo no va a ser nada fácil. El océano es enorme y como dice el refrán. Es como buscar una aguja en un pajar. A esto sumale que nos queda el último bidón de nafta. Como estamos más adentro, es mejor preguntar. Nos quedamos sin gasolina. Nos quedamos sin gasolina. Vamos a ir remando. ¿Sabes el remar? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a comer un filet, un ceviche de pescado fresco. Al estilo polvocheño. Anotá la receta. Primer paso, sacarle el cuero al filet. Lo picamos y lo remojamos con limón. Perdón, ¿pero con eso ya está a punto? El punto exacto del sabor. Acá tenemos también al ayudante de cocina. No me lo dejen afuera. Según dicen los lugareños, hay un solo secreto. Y ese es del mar al paladar. No hay otro. Pescado fresco. Y si no, no queda tan bueno. Preparate para una comida de lujo. Y de este plato extraordinario, pasamos al ordinario. Para que no se empañe hay que escupirla. Escupirla, hay que mearla. Hay que mearla, dicen otros. El tiburón apareció y al agua. Está un poco turbia por el plankton, el alimento del tiburón ballena, pero también por ese motivo es que lo vamos a poder ver. Apareció tan de repente que apenas tuve tiempo de esquivarlo. El magnífico tiburón es el pez más grande del mundo y en algunos minutos lo vamos a conocer. Hola doctor, ¿les llegó el video de cuando mi hermano me obligó a salir catapultado con un elástico gigante? Y como se me volvió a explotar el ojo, me tuvieron que operar de urgencia. Lo estoy abriendo en este mismo momento. Quedate en línea, que lo miro bien y seguimos conversando. Esta es la catapulta humana más alta del mundo y aunque Kulini no quiere saltar, te cuento que el sistema es así. Un poco desganado, pero ahí va. No, 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 hijo, es una barbaridad. El doctor tiene, pero tiene razón, te salvaste, pero de casualidad. Tu hermano va a tener que vender todo lo que tenga para pagarte. Y además, yo te lo garantizo, te lo garantizo como que me llamo burlando. Va en cana, va en cana. Buenísimo, y si va en cana, mejor. Por explotador, por mal hermano, por eso le digo, doctor burlando. No sé si seguir con el juicio, es mi hermano, lo tengo que pensar, después lo llamo, chau. Muy bien, Kulini, veo que estás recapacitando. Sí, es más, ¿qué te parece? Si para olvidarnos de todo nos vamos juntos a dar un buen chapuzón. Me parece una muy buena idea, vamos. No venís por acá. Pero para un cachito se dice bien clarito no pasar olas peligrosas. No le devuelo, Eugenio, no pasa nada, seguime. Los carteles te advierten que es muy peligroso, pero Kulini insistió en que no les vemos bola. Estamos en la puerta del infierno y tenés que calcular muy bien cuando pasás para que la ola no te lleve directo a las entrañas de la tierra. En este lugar varias personas perdieron la vida porque no ves cuando entra la ola, pero aprovechando la calma me senté en una buena ubicación para poder grabar y ¿sabes qué? Me parece que tan buena no era. Un poco mojado y aunque es peligroso, no tengo dudas que desde acá vamos a poder sentir todo el poder de la naturaleza. Ahora, acompáñanos a conocer la fosa amarilla. Pero es mejor que camines rápido porque la ola puede entrar en cualquier momento. Estuvo bastante cerca y esto le pasa por no prestarle atención a los carteles. Muy cerca de la puerta del infierno hay una pileta que tiene aguas curativas. Hacemos esta caminata lunar y la vamos a encontrar. El último tramo es un poco complicado porque no hay escaleras y aunque con la roca volcánica te podés lastimar, vale la pena un raspón para conocer este lugar. Ahora sí, sin cortes y llegamos. Mirá el contraste que tiene el azul del mar con el amarillo de esta pileta natural. A pesar de recibir el agua directo del océano por esta abertura, no se sabe por qué, pero siempre mantiene el color amarillo. El fondo es irregular y tenés que estar muy atento en dónde pisás. El problema es que debajo de la superficie está plagado de erizos. Las púas miden 30 centímetros y hay muchas especies venenosas. Si te clavas un erizo, además del terrible dolor, si no recibís atención médica en el momento, puede llegar a ser fatal. Te das cuenta que la cámara está debajo de la superficie, únicamente por el color. La transparencia hace que en esta pileta natural puedas ver los mágicos colores de la vida como si estuvieras fuera del agua. Es famosa por tener aguas curativas, pero estas propiedades no las tiene el agua, sino la arena que es de lava volcánica molida. Es muy abrasiva y nos recomendaron que solo la usemos en las manos o en los pies, porque raspa como una piedra pomes. Pero me parece que Cullini no escuchó la recomendación. Tenés que agarrar un puñado de lava y frotarla con cuidado, porque corta como vidrio molido. Ese es el famoso jamón pata negra. Es un buen momento para decirle adiós a la increíble Fosa Amarilla. Y si aguantamos el aire, vamos a pasar por unas cuevas que nos van a dejar justito debajo de este acantilado, desde donde vamos a saltar. Antes vamos a tener que treparlo y después ver si nos animamos. Ahora sí. ¡Saltando sin parar! A trepar al pico más alto y enseguida vamos a estar. ¡Saltando sin parar! El salto tiene 20 metros de altura y mi hermanito empezó a resoplar. Y la verdad, tiene motivos. Solo tiene que trepar este pico que es el más alto del acantilado. Y te digo una cosa, da tanto vértigo que no sé si Cullini se va a animar. Ese es el pico más alto de todo el acantilado, que es altísimo. Y además, otro de los problemas es que es lava volcánica, no podés impulsarte. Voy a subir, voy a mirar desde arriba y si me animo, me tiro. No me metan presión. ¡Chao! Camino al pico más alto y ¿sabés qué hay? ¡Ay, ay, ay! Ahí hay un salto intermedio y para ir tomando un poco de confianza, desde ahí nos vamos a tirar. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Y salta, y salta, 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 salta. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Uno. Uno y cuarto. Estirándolo un poco. Uno y medio. Uno y tres cuartos. Dos. Dos y cuarto. Dos y cuarto. ¿No la ves? Dos y media. Pero el momento llegó. Sí, tres, voy. Saltando sin parar. Entró un poquito jugado, pero por suerte no se lastimó. Y como dijo Lucía Galán. Nunca más. Nunca más volveré a enamorarme. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando. Raspando sin parar. Y raspa, y raspa, y raspa. Si te gusta viajar, te recomiendo que no te levantes del asiento, porque en algunos minutos nos vamos a internar. A mí me van a internar. ¿Es verdad que en algunos minutos vas a ir a conocer a la tribu de Asanel? Sí, sí, es verdad. Lo estaba por decir y justo como siempre. ¿Y es verdad que para llegar hay que cruzar un lago repleto de hipopótamos y cocodrilos? Sí, el lago Chamo está repleto de cocodrilos del niño. ¿Y es verdad que en algunos minutos vas a seguir buceando con el tiburón ballena? Sí, sí, es verdad, pero no sé por qué preguntás tanto, si igual vos no vas a venir. ¿Qué? ¿Por? ¿Cómo? ¿Que por si me estás haciendo un juicio con Fernando Burlando? Bueno, entonces en algunos minutos levanto los cargos y vamos. ¡Gracias! 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 Los Dasanets son conocidos como los recicladores de la selva y este nombre lo tienen porque arman sus chozas con toda la basura que encuentran a su alrededor y hablando de basura. Venía a avisarte que ya retiré todos los cargos en tu contra. Bueno, está bien, la verdad que no podía creer cómo. Mi propio hermano me hace una cosa así. Sí, perdón, estuve mal. No sé cómo pude hacer una cosa si soy un mal hermano. Y la verdad que sí, pero bueno, ya está, ya está, ya pasó. ¡Todo pasó! Bueno, mirá, Culini, para que dejes de llorar te voy a llevar a conocer a los Dasanets. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Y dónde vamos a dormir? En una choza de piedra. ¡Me tiene buena vista! La mejor del mundo. ¡Me tiene vamos! Acá lo tenemos a Culini. ¡Buen día! Durmiendo. Y tenemos un problema. La vista, mirá. Estamos en el impresionante Valle del Rift, tirados de vista. De fondo el lago Chamo, famoso por tener los cocodrilos más grandes de todo el planeta y rodeados por la salvaje y rodeados por la salvaje y espesa selva africana. Si algo no nos está faltando acá, es una buena vista. ¡Qué vistón, ¿no? Y ahora, ¿y ahora? Y ahora, a buscar a los cocodrilos. ¡Vamos! Para llegar al lago tenemos que cruzar toda la selva, pero vamos al grano, directo al camino que nos lleva al embarcadero y esta vez tenemos que darle bola al cartel para estar un poquito inspirados. Este cartel no me inspira ninguna confianza. Hipopótamos y cocodrilos. Vamos en busca del cocodrilo más grande y peligroso del mundo. El cocodrilo del Nilo. ¡Ay, ay, ay! Bienvenidos a bordo, y si no nos convertimos en alimento de cocodrilos, cruzando el lago nos vamos a encontrar con la particular tribu Dazanich. Por supuesto, si el motor arranca. No podés apagar la cámara porque todo es una postal. Los pescadores se juegan la vida porque además de cocodrilos está repleto de hipopótamos. Son extremadamente agresivos y por años solo en África matan más de 500 personas. Estamos muy atentos por los animales peligrosos, pero también disfrutando la vida que desborda en este lugar. El pelícano es el rey de la pesca. Puede planear al ras del agua durante kilómetros buscando presas. Pero acá hay mucha competencia, como este gigantesco marabó africano que mide casi 4 metros. Estamos llegando a destino y esta isla, por la forma, se llama Isla Tortuga. Un lindo capricho de la naturaleza. Todo muy lindo, pero no nos olvidemos en dónde estamos. Estamos en el lago Chamo y vamos en busca de los cocodrilos del Nilo. Los más grandes y peligrosos del mundo. El lago tiene 32 kilómetros de largo y cientos de hipopótamos malhumorados que aparecen de la nada. Y si llegas a pasar cerca, te van a atacar. Los filosos caninos de marfil llegan a medir más de 50 centímetros. En tierra firme son más rápidos que nosotros. Y cuando están con una cría o apareándose, es mejor estar muy lejos porque debajo del agua son extremadamente veloces. Y por más que estés en una lancha, te van a perseguir. Y si el motor no es muy rápido, te van a alcanzar para volcarla. Y no tengas dudas que te van a matar. Ahora que sabemos lo peligrosos que son los hipopótamos, sigamos navegando por el lago Chamo, pero no nos olvidemos que acá están los cocodrilos del Nilo. Todo el tiempo están al acecho y aunque ahora estamos viendo nada más que la cabeza, cuando veas el cuerpo te vas a sorprender. Llegan a medir 6 metros de largo, algunos un poco más. Y ahora que estás saliendo a flote, podés ver el tamaño que tiene. Son enormes, enormes, el más grande de todos. Con los cocodrilos gigantes y los hipopótamos cabrones, lindo el lago Chamo. Sumale a esto que para llegar a la aldea tenemos que desembarcar, pero el lugar está un poquito concurrido. Elegir el lugar en donde bajar es de vida o muerte. Estamos en la escala alimenticia de los cocodrilos y más de mil personas mueren cada año trituradas por las mandíbulas de este increíble y prehistórico animal. Lamentablemente los pescadores no cuidan el medio ambiente. Seguimos buscando algún rincón en el que podamos desembarcar, pero no queremos molestar a los gigantes que están tomando sol, ni a los que están en la orilla, o debajo del agua turbia y no los podemos ver. Pero el momento lamentablemente llegó. Bajamos. Abajo. Arrancados. Encontramos un lugar en donde caminaba un ganso africano y como no se lo morfaron, pensamos que tranquilamente otros gansos también podíamos caminar por acá. Unos minutos después, fuera de peligro, ya estamos en camino y tenemos compañía. Tenemos un compañero de viaje. Esta es la Tierra de los Dorce, una etnia que lamentablemente está perdiendo su identidad y nos van a llevar al último tramo de esta aventura. Tenemos que cruzar un río, pero acá no existen las lanchas. Es muy inestable. Y no te muevas. Porque si te caes no la contás. La embarcación está hecha con un árbol ahuecado y francamente caerte acá no es una opción porque te convertís en el alimento de los depredadores. Tampoco te conviene hacerte el simpático. Piñás un ojo para este lado y volcás. Falta poco. Estamos a minutos de conocer a la increíble tribu Dasanich. A desembarcar. Al dejar que los Dorce te crucen este río, les estás dando una gran mano porque viven de las monedas que les puedas dejar. Con el charango en mano para torturar al que me quiera escuchar, vamos directo a la aldea y arrancamos con escoltas. Desde acá seguimos solos y aunque todavía faltan unas cuantas horas para llegar, abreviamos el camino para poder decirte bienvenidos a la aldea de los Dasanich. Los juguetes caseros. Los Dasanich son los recicladores de la selva. Juntan toda la basura que arrastra el río que cruzamos recién y la transforman en algo que tenga utilidad. No tienen rebaños porque son muy pobres, pero sí alguna cabra que no va a durar mucho por el hambre y también algunos cachorros que también pueden terminar en la cacerola. Todas las casas son iguales, las hacen con materiales que encuentran, que van encontrando por el camino. Cuando se van, las cargan todas en burros y se las llevan porque son nómades. Las puertas son chiquititas para que al entrar se haga la reverencia por respeto a los mayores. Una linda costumbre. Esta es la choza en donde vamos a pasar la noche y mientras Malí prepara la cama o el sillón, que es lo mismo, vamos a ver que no tira absolutamente nada porque acá todo sirve, hasta la basura. Y mientras, nos cuenta un poco de su cultura. Los Dasanich son nómadas, se van mudando de un lugar al otro y a medida que avanzan van encontrando chapas, plásticos y sus casas las construyen con materiales reciclables. A pegar unas vueltitas y te presento a nuestra nueva y simpática camarógrafa que nos va a llevar a conocer algunas costumbres de esta etnia. Algo muy particular en los peinados es el significado que tiene. Cuando una mujer es soltera, vas a ver que tiene peinado hacia adelante, hacia los costados y hacia atrás. Y cuando la mujer es casada, el peinado siempre es para atrás y si tiene hijos, una colita. Hay que dejar a los que saben y nadie mejor para recorrer el lugar que los dueños de esta aldea. Además, les da mucha alegría llevar la camarita en la mano. Los más chicos colaboran cazando o recolectando algunas verduras que ellos mismos siembran y cosechan. Es la primera vez que tengo tanto público. venían de todas las chozas y de repente toda la aldea estaba ahí. Dedicado con toda humildad a la memoria de mi amigo, el gran maestro Jaime y a toda la familia Torres. Los ancianos de esta tribu son los más respetados y aseguran tener poderes. Y hablando de poderes, ¿podés atender, por favor? Ay, mi teléfono no sabía nada, yo lo escuchaba como por allá. No, no, está sonando por acá, en tu bolsillo. Mirá, el doctor burlando, atendé. No, ¿para qué? Yo ya retiré todos los caros. ¿Cómo no lo vas a atender? No entiendas. Hola, doctor. Habla Eugenio. Ah, ¿Eugenio? Ah, mirá, voy a aprovechar. ¿Sabés que te quería avisar? No te va a alcanzar la vida entera para pagarle lo que le debes y lo que le hiciste a tu hermano. Pero, doctor, escúcheme una cosa. ¿Me está hablando en serio o se está burlando? Ah, encima sos vivo. ¿Vos sos gracioso? Mirá, estuve analizando las pruebas que me envió Cullini en tu contra y son tremendas, son gravísimas. Estás, estás en cana. Pero, ¿cómo que en cana? Acá hay un error. Me dijo mi hermanito que retiró la denuncia. Cullini, decíle que... Cullini, no me diga que no levantó los cargos. No, cara dura. No solo, no solo que no retiró ni un cargo, sino que en este momento me están llegando más pruebas. A ver, dame un minuto que las miro. ¿Estás bien? Creo que me quedé. Agh! Ahora sí, llegó el momento de la operación. ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Está mal del 8! Es un cagón al final. Mirá, yo no puedo creer cómo obligás a tu hermano a hacer una cosa así. Sos un, ¿sabés qué? Un aprovechador. Ulini tiene razón. Sos un verdadero explotador. ¿Yo explotador? Y si, doctor, algo de razón tiene en cualquier momento, voy a explotar. ¡Doctor, quiero un bozán legal! ¡Apareciste, traicionero! Mire, doctor, quiero evitar todo tipo de problemas. Hola, hola, me cortó. ¿Cómo que te cortó? Pero qué maleducado. No, el maleducado sos vos que primero me metés denuncias falsas y después mentí diciendo que la levantaste. Ahora, por Gil, venís conmigo a nadar con el tiburón. No, con el tiburón otra vez no. Me da miedo. Mirá cómo se me pone la piel de gallina. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Sabés que no? A mí se me ponen las patas de rana. Con las patas puestas, a buscar al tiburón. Ya estamos en el área. En cualquier momento nos tiramos para nadar con el tiburón ballena. Y como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. Estamos tan asustados que no podemos hablar, pero las señas son claras. El guía está buscando alguna señal, pero como el océano es tan grande, es como buscar una aguja en un pajar. Y cuando pensamos que no lo íbamos a encontrar, apareció justo debajo nuestro. Es imponente. El pez más grande de todos los mares. Solo con la cola que mide 3 metros te puede pulverizar. Y si Culini no arruga, al agua. Da mucho miedo, pero el momento llegó. Ahí viene. Vamos, bajamos. Ahí viene, acá viene, acá viene. Baje, 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 ahí viene acá. Ahora prepárate para vivir un momento único. El encuentro cara a cara con el tiburón ballena. Como el agua está un poco turbia por el plankton, no lo vimos venir y cuando nos dimos cuenta, lo teníamos encima. Estuvo muy cerca. La piel del tiburón raspa más que una lija porque tiene escamas con forma de dientes. Otra defensa es la cola y por eso el guía me está frenando porque de un coletazo por lo menos, te rompe unos cuantos huesos. Cada tiburón tiene un diseño de manchas que no se repite en otro y es como la huella digital. Existen desde hace más de 50 millones de años y ¿sabes qué? Este es un buen momento para dejar que siga su camino en paz. Esto fue mágico, pero todavía algo tiene que aparecer. Está buenísimo, es enorme. ¡Qué bueno, apareció! Y también apareció el ceviche que habíamos preparado hace un rato. Ahora, solo tenemos que buscar un buen lugar para disfrutar este manjar. Desembarcamos en esta islita y mientras fuimos a buscar agua dejamos la cámara grabando sobre el trípode. Pero no nos dimos cuenta que unas cuantas gaviotas se autoinvitaron a comer. Por suerte llegamos justo y este cuento va a terminar con un final feliz. Y colorín colorado, el cuento del tiburón ballena, los delfines, el paraíso y el ceviche... ¡Ya ha terminado! De México nos vamos para Venezuela en donde por la situación económica vive en un infierno estando en un verdadero paraíso. Vamos a conocer Morrocoy. Esto es muy lindo, pero te aseguro que se va a poner mucho mejor. Y acompáñanos porque... ¡Vamos! Vamos a conocer Morrocoy. Las palmeras adornan toda la carretera y ¿sabés a dónde vamos? ¡A los bajos! Tené cuidado porque el nombre no está de casualidad. Por razón, me llaman los bajos. Me sigas por acá y así me arraspó toda la cara. El fondo es tan bajo que hasta los exóticos deliveries te llegan a pie. ¡Guau, qué pinta, eh! Y como dijo el capitán, del mar al paladar. Lástima el lugar, ¿no? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, próébalo! ¡Pruébalo! Sí, sí, si le sacás un peso a este, te levanta un monumento, ¿ves? ¡Ah! Acá no hay profundidad, pero sobra transparencia. Y ahora, todos a bordo porque vamos a conocer algunos callos que forman este paraíso terrenal conocido como la Reserva de Morrocoy. Arrancamos en el año 1989 y todavía no se pudieron librar de nosotros. Y uno te digo, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasó, cara dura? Me atropellaste con el auto y ahora te hacés el desentendido. ¡Yo te atropellé! Sí, y te diste a la fuga. No, pero vos estás loco, te habrás confundido con otro. No, no me confundí, era vos. Pero te aviso que ya le pasé todo a mi abogado. ¿Qué cosa le pasaste? El video cuando me atropellaste con el auto. Justo es él que me dijo que queraba con vos. No, decíle que me llame después. ¿Y fue cuándo? En algunos minutos. En algunos minutos, si no termino en cana, seguimos con más MDQ para todo el mundo. ¿Te imaginas un canal que te muestra tu ciudad en vivo a las 24 horas? Y cada 10 minutos te informa el estado del tiempo. Canal 79, Clima y Servicios, la mejor ventana de tu hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, llegó el momento de mayor peligro. ¡Señor! No te digo, escuchame una cosa, Culini. La verdad es que no sé cómo te da la cara para venir acá después del quilombo legal que me estás armando. Ah, que no sé cómo le da la cara esa voz. Sí, porque me mandás a saltar de todos lados y me pagás un basic. ¿Perdón? ¿Un qué? Un basic, el mínimo. Ah, un básico. Sí, pero para que sepas, le mandás a mi abogado el video cuando me atropellaste con el auto, mal hermano. No, mal hermano vos que me estás haciendo juicio. Sí, juicio por mal hermano. No, mal hermano vos porque... No, vos. Todo abogado justo. Mire, doctor, le aviso que por más que me ganen todos los juicios no me van a poder sacar un solo centavo porque no tengo un peso. ¿Y sabe por qué? Por culpa de mi hermano. No, 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 Eugenio, no, 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 no. Escuchame, te llamo porque estoy analizando el video que me envió tu hermanito y me parece que es falso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me atropellaste! Pero vos estás re loco, si no lo movés. Que no, ya es rapidísimo, vas a ver con mi abogado. Pero si lo estoy lavando. Sí, 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 esto es re trucho, es re trucho, esto es un delito. Mirá, te pido realmente mil disculpas. Retiro todos los carros en tu contra y ¿sabes qué voy a hacer? Los voy a levantar en contra de Cullini. Y si querés, también puede ir preso. Buenísimo, doctor. Gracias. ¿Y qué te dijo? Ahora te cuento. Estamos revolviendo los archivos porque la próxima semana cumplimos los primeros 33 años de vida con nuestro amado MDQ. Te aseguro que durante todos estos años pasamos momentos realmente mágicos y otros que fueron una verdadera pesadilla. ¡Eugenio! ¿Costito hablando de pesadilla? Pesadilla vas a tener, cuando veas lo que tengo acá. ¿Por qué? ¿Qué tenés? Tus furcios. Todos estos son mis furcios. No, son una parte nada más el resto. Lo están descargando del camión. Ahora vengo. Y bueno, muchas veces nos equivocamos, como cuando fuimos al mercado de chat. Un poderoso alucinógeno que consumen en África. Quisimos grabar para compartirlo con vos y me parece que no fuimos bienvenidos. Acá odian las cámaras. Y cuando la prendimos, nos dimos cuenta que este no era un lugar para grabar. Algunos se ponían violentos y otros se la querían llevar. Este es el mercado de chat más grande y peligroso de Etiopía. En el que si no perdés la vida, seguramente pierdas la cámara. Grabar en este lugar es un poco peligroso porque no hay leyes. Y como están bajo el efecto del chat, no sabés cómo pueden reaccionar. Pero para relajarnos un poco, te cuento que dentro de este programa también vamos a conocer un lugar soñado. Se llama Morrocoy. Y ¿sabés qué? Acompáñame porque la lancha está a punto de partir. Prepárate, porque vamos en busca del paraíso. Vamos a navegar por las aguas del Caribe para disfrutar la increíble reserva de Morrocoy. Morrocoy tiene más de 20 islas y callos, pero es muy difícil elegir en cuál desembarcar porque todas son soñadas. Agua turquesa, arena coralina y una temperatura a pedir del alma. Sin dudas, un lugar muy saludable. Y anda preparando la malla porque todo esto lo vamos a disfrutar juntos en algunos minutos. De las cálidas aguas del Caribe nos venimos a las frías de nuestro país para encontrarnos con el mayor depredador de todos los mares. Y no estoy hablando del tiburón, sino de la orca. Es el animal más inteligente a la hora de cazar. ¡Roberto! ¡Roberto! ¿A quién buscás? ¡A Roberto! Sí, ya me di cuenta, pero ¿qué Roberto? ¡A Roberto Bugas, el encantador de orca. ¡Ahí está, eh, Roberto! ¡Papará! ¡Eh, Roberto! ¡Eh, bien, vos! Estamos en la Patagonia Argentina con Roberto Bugas. La única persona en todo el mundo que tiene una amistad con las temidas orcas en estado salvaje. Con solo meterse al agua, las orcas lo vienen a buscar para ir a jugar y el encuentro realmente es increíble. Hola, Jami. Hola, Jami. Hola, Jami. Hola, hola. Les habla como si fuesen chicos. Y hablando de chicos, les cuento que aprovechamos este viaje para visitar a los estudiantes de la Escuela Rosa de Corea, porque les faltaba algo. Estudiantes de verdad, nos recibieron con la mejor onda y nos dio mucha alegría haber conseguido lo que les faltaba para poder mostrar al mundo todo lo que hacen cuidando a las orcas y el medio ambiente. Y hablando de estudiar, les cuento que estoy cumpliendo mi sueño. Empecé a estudiar actuación. ¿Qué? ¿No te alcanza? ¿Qué cosa? ¿La plata? No, si no te alcanza la vergüenza que pasás como conductor, ¿qué estás buscando? ¿Dar pena? ¿Daré pena? Pero mi profesor me dijo que tengo talento. El que está talento sos vos, Eugenio, date cuenta, te están currando la guita. Si cualquiera puede actuar y cualquiera puede enseñar. No, Cullini, cualquiera no puede enseñar. Además me dijo que tomando sus clases puedo quedar para un casting de una película internacional que están haciendo acá, justo mi profesor. Hola. Sí, como no, voy para allá. Está por empezar el casting. Disculpen, ahora vengo. Anda tranquilo que yo me quedo. Convocatoria para Película Internacional Casting por Zoom Publicar. ¡Vamos! International Casting Association. ¿Hola? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Soy un actor y quería hacer el casting. Sí, como no, contame, ¿tenés experiencia? Sí, sí, tengo mucha experiencia. Soy actor argentino, me llamo Nicolás Vázquez. ¿Nicolás Vázquez? Nico Vázquez. No, ni idea, pero si ya estás listo, prende tu cámara y presentate. Ah, mi cámara, lo hacemos con mi cámara. Ok, dale. Ahí está, ahí se escucha, ahí se ve. Bueno, arranco, mi nombre es Nicolás Vázquez, soy actor, trabajo mucho en Argentina y tengo ganas de que me da una oportunidad para hacer esta película internacional. Bueno, hagamos una cosa, te voy a tomar una prueba para ver cómo actuás. A ver, hace algo triste. ¿Ah, sí, ahora? ¿Me mando? Bueno, hay que concentrarse un poco, pero voy a hacer una escena de una película muy, muy famosa. Ah, ay, por favor. Ay, por favor, es imposible soportarlo. Y la verdad que sí, es imposible soportarlo. Bueno, nosotros te llamamos. Ok, pero no entendí. ¿Quedé o no quedé en el casting? Sí, quedaste pésimo, muy floja tu actuación. Bueno, pará, pará, tampoco estuve tan mal, me agarraste de sorpresa. ¿Querés que te haga algo un poquito más sutil, algo más de comedia? No, no, dejá, pero hagamos una cosa. Como vos me caíste bien, te voy a pasar el contacto de un italiano que da clase de actuación capo de altísimo nivel. Te hablo de Hollywood para arriba. Eso sí, cobre un poquito caro, pero vale la pena. Tomate unas clases y me volvés a llamar. Ok, ok, excelente. Entonces lo voy a llamar y me voy a perfeccionar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. ¿Llaman ustedes o llamo yo? Nosotros te llamamos, chao. ¡Epa, epa, epa! ¿Se puede saber con quién hablaba? Sí, con el mejor profesor de teatro del mundo, un italiano re capo. Te hablo de Hollywood para arriba. Me van a pasar el teléfono para vos. ¿Cómo te fue en el casting? No sé, porque todavía no arrancó y me tengo que ir. ¿A dónde? Al mercado de chat. Pero ese lugar es peligroso, venden drogas, no podés sacar una cámara y todo el mundo te va a mirar feo. Pero Cullini, no pasa nada. ¡No! Sentir que todo el mundo te mira como a un bicho raro y te grita cosas que no entendés es intimidante. Pero estamos en uno de los lugares más peligrosos de África, el mercado más grande de chat. Un alucinógeno que está prohibido en casi todo el mundo, pero acá se cultiva, en bolsa y distribuye generando millones. Una recomendación, no saques una cámara porque se puede poner muy pesado. Este es el mercado más grande de chat de todo África. Evidentemente no somos bienvenidos, pero la curiosidad y las ganas de poder compartirlo con vos nos alentaron a seguir grabando. Siempre conscientes del peligro que estábamos corriendo y muy preparados para salir disparando. Este es un lugar bastante peligroso para sacar una cámara. Mirá las caras como nos ven. Atentos a la cámara, porque no la recuperás, seguimos caminando hasta el lugar donde los granjeros llevan su cultivo para venderlo por monedas y a partir de ahí empieza el negocio de la distribución. En la mano tengo una cámara que graba 360 grados y la tecnología hace que en la grabación el palito selfie sea invisible, pero la gente lo ve y es muy llamativo. Este es uno de los puntos de carga donde la gente compra para consumo personal, acá es legal, o también compran para venderlo al menudeo. Algo importantísimo es pedir permiso antes de grabar. Aunque esto no te garantiza que en cualquier momento te rajen. Es mejor dar un paso atrás para no faltarles el respeto y conversar con las mujeres. Porque además de ser más sociables, ellas son las que hacen el trabajo pesado. Y si a ellas no las incomodás, te pueden mirar feo, pero nadie te va a agredir. Al menos eso espero. Levantan los pesadísimos fardos con las hojas de chat, los suben a los camiones y a partir de este momento empieza el circuito de la distribución local. Aprovechando la buena onda, les pregunté a dónde iba el camión con el chat. Dijeron que lo llevan a un callejón y hasta les pareció gracioso que quisiéramos ir. ¿Nos acompañás? Acá prácticamente no conocen al hombre blanco y me tocan simplemente porque sienten curiosidad. Estamos en la entrada del callejón y esta montaña de chat, en donde las cabras están muy contentas, es el descarte. Se sigue vendiendo a un precio un poco más bajo y puede incluir caquita de cabra. El resto se usa como fertilizante. Dentro del callejón sabemos que no van a ser muy gentiles. Pero este no es un lugar. No es un lugar para estar grabando y sacando fotos. Acá se junta mucha gente. Algunos compran, otros venden y casi todos consumen. Prestá atención al chiquito que está atrás mío porque en algunos segundos lo vas a ver en acción. Las mujeres también consumen pero en menor cantidad. Y por ese motivo, al estar más despabiladas, son las que generalmente atienden el negocio. Un poco perdidos, pero con suerte encontramos la salida. Estas son las hojas del chat. El árbol llega a medir 6 metros de altura y se cosecha todo el año. Un negocio perfecto. Y ahora sí, mientras los amigos descansan por la resaca, nosotros vamos en busca de la salida. La referencia que tenía era la montaña de chat con las cabras felices. Y por suerte, está muy cerca. Por un momento me sentí como el flautista de Hamelin. ¿Y te acordás de mi amiguito? Le caí tan bien que se quiso llevar la camarita de recuerdo. Te dije que era peligroso, te robaron la cámara. Tenías razón, pero ¿podés prender la luz, por favor? Sí. Gracias. Esta no fue la única vez que vivimos alguna situación de tensión. Y la próxima semana, que es nuestro cumpleaños, vamos a compartir algunos momentos del backstage o de la cocina de MDQ en donde no la pasamos tan bien. Disculpen. Hola. Hola. Es el fijo, yo atiendo. Qué raro, será por el casting. Ciao, Academia Internacional Iratori. ¿Qué parla? Muchas gracias por atenderme. No entiendo mucho el italiano, pero lo estoy llamando porque me recomendaron que usted pueda darme clase de actuación. Aspeta que miro la yendi. Tiene suerte para que tenga un rati libre. ¿Un rato libre? Es que, bueno, ¿qué significa eso? Si tiene un rato libre, a mí me gustaría empezar ahora. ¿Puede ser? Perfecto. Empezamos con una tarea para el hogar. Tarea para el hogar. ¿Qué tarea sería? La tarea es que tenés que hacer una piccola transferencia bancaria y por el valor iré a clase. Serían 20 lucuiti. Perdón, porque tampoco lo entiendo acá. ¿20 lucuiti que son 20.000 pesos? Ma, ¿cómo pesos? Son 20.000 dólares, 20.000 verdis per clase, capito. Ah, como se nota que no vive en Argentina. 20.000 dólares es otra cosa. Estamos hablando de mucha plata. O sea, 20.000 dólares y ya arrancamos. ¿Sería así? Correcto. Son los cinco clases por adelantar. No te remucchio que tengo lista de esperico. Mi clase, tenés un Oscar a Securati. Tengo que cortar. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal! Durante todos estos años, juntos, conocimos los lugares más inhóspitos del planeta. Pero muchas veces no estábamos solos, sino rodeados por animales salvajes. Estos son algunos de los momentos en los que estuvimos, cara a cara, con el reino animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Ay, me entró en Roscat! ¡Ay, me pico! ¡Vinzica! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!